Hola a todos, ¿qué tal? Aquí estoy de lunes, mediodía, en Café Racer Spirit y voy a grabar algo que nos ha llegado justo hoy. Lo enfoco, un cesto, aquí tenemos la documentación y esta sería la moto. Una moto muy curiosa, seguramente la conozcáis, de las unidades más, bueno, miento, la unidad más vendida a nivel mundial, el modelo Cube. La Honda Cube, y como veis esta está 100% original, con todas sus pegatinas, me hacen mucha gracia las pegatinas, hasta en el velocímetro, que indica todo en japonés. Está increíble esta moto. Como curiosidad, es un modelo 2004, que diréis, uff, pero si es súper moderna. Sí, pero la estética la verdad que es como los modelos pues setenteros, ochenteros, si bien es cierto que la Honda Cube comenzó a comercializarse en torno al año cincuenta y tantos, sesenta, si no recuerdo mal. Y bueno, en este caso pues tiene algunos deterioros, como se ve en la tulipa de intermitente, pero poco más. La verdad que la moto está muy bien cuidada, dispone incluso de ITV, como se ve. Modelo Honda Super Cube, algo polvoriento, el guardabarros, sin problema. Los radios pues perfectos, el aro cromadito, las tapas de plástico sin rajas. Ahí tenemos el cilindrito de cincuenta, velocidad tope que se indica en ficha técnica de treinta por hora. Así que es una moto con la que no nos multarán en ciudades con este nuevo tope o ajuste de velocidad que nos han puesto de cincuenta, treinta, etcétera, por nuestro bien. Bien, seguimos lavando, una moto monoplaza en papeles, así es. Venía con un espacio como parrilla y en este caso viene aprovechado con este cesto de mimbre que elaboró el propietario anterior. Voy a aprovechar a colgar aquí la llave, la dejo puesta, arranco en un momento la moto y os voy a enseñar como curiosidad cómo se matriculó esta moto. Está matriculada como ciclomotor y que pone aquí abajo, a ver dónde está, en el 2004 importado de Japón, contraseña de homologación individual. Es decir, estos vehículos, cuando hay contraseñas de homologación individuales, son incluso más caros que el hecho de hacerlos histórico. Así que bueno, la verdad es que no sé si compensa para todos los vehículos, esta lo tiene hecho de esta manera y bienvenida sea. Y aquí era lo que quería enseñaros, velocidad máxima por constructor, treinta por hora. Así que vamos, no creo que tengamos caídas, es posible que nos atropellen si circulamos con esta moto. Pero bueno, estando como está, más que de circular, la vamos a tener expuesta. Arrancaremos de vez en cuando y para recados, pues dentro del polígono. Aquí tenemos el grifo de gasolina, accesible. Esto lo guardo de vuelta, me llevaré la documentación a casa. Subo este asiento, lo abato, quiero decir. Aquí tenemos para la apertura, para echar gasolina. El color, por si alguien necesita la referencia. Y el asiento, como veis, está muy, muy bueno. Original. Se podría limpiar un poquito. El medidor de gasolina indica. Supongo que esto será vacío o reserva. Y full, lleno. Contacto. Un grifo de gasolina, dos posiciones, on y off. No hay reserva. El on lo tenemos aquí arriba. Y arranque a botón. Tiene, pero... Como veis... ¡Uy! Se coge. Nos llegó con batería muy escasa. A la primera. Qué buena. Yo pensaba que me iba a accionar. Repito. Y la arranco a patada ahora mismo. Aquí tenemos la patada. La pata en este lado. Ahí estaría. No tenía mucho margen aquí con el pie. Y le da una patadita muy floja. Luz amarilla. Funciona todo. Que dice la comprobación. Con sonido. Y para el otro lado. Estando la batería bastante flojita, es por eso que tarda en partadear. Lo dejamos en el medio. Aquí tendríamos el tirador del aire, que como veis, ni ha hecho falta accionarlo. Y aquí el cambio de luces para las largas. Como veis, es una moto súper silenciosa. La verdad que la vimos anunciada. Tardé un día en verla. Es decir, se anunció X día. Y al día siguiente que la vi, le contacté al señor. El precio no era negociable. Lo consideramos justo y apropiado. Y llegamos a acuerdo. Entonces, con Mototrans, que ya sabéis que tienen un servicio de compra a distancia. Es decir, imaginaos, un precio de 2.000 euros. Que no fue ese, pero por decir algo. Entonces, ingresamos a Mototrans los 2.000 euros por la moto acordados. Más los 150 por el transporte. Más 20 euros por la gestión. Que es muy interesante. Para nosotros nos ayuda un montón. En la que transferimos estos 2.000 a Mototrans. Y el propio chofer los saca del cajero. Y acude con el dinero físicamente a la parte compradora. Donde hacen una especie de trueque, de canje. Uno por lo otro. Es decir, moto con documentación y llaves. A cambio del dinero. Luego ya sabéis que el resto de operaciones. Siempre hay complicaciones de quién adelanta el dinero. El vendeor no te va a enviar su moto sin haber cobrado. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es formalizar. Voy a parar esto. Formalizar el contrato de compra-venta. Parte vendedora, compradora. Los datos de la moto. Con chasis, matrícula. Fecha primera matriculación. El kilometraje que se indique. Hay que hacer un trabajo, pues, previo a la compra. Para formalizar todo. Y la verdad que estoy mirando todo esto. Es que está la pintura estupenda. Hasta con la goma esta. Y el reposapiés. Tendré que limpiar la moto. Porque se ve un pelín sucia. Pero lo que es el grueso, la moto en sí, está exquisita. La matrícula de ciclomotor. Si fuera una moto de mayor cilindrada, ya sabéis que no tendría la matrícula amarilla. Sino que pasaríamos a una de este formato. El escape, que es de las partes que más puede sufrir, por estar en un lateral, por el desgaste que puede tener. Pues bueno, se mantiene perfecto, sin golpes, sin óxidos. Aquí tenemos la referencia. Y que más pone onda gosh. Más pegatinas. O chapitas, mejor dicho. Esto sería para el aceite. Y como decía, la verdad que está todo en muy buen estado. Pues nada, vídeo hecho. Aquí también se cuelan un par de pegatinas, que os las muestro. Si alguien sabe japonés, que traduzca por favor alguna frase. Aunque bueno, ya imaginamos. Será la mayoría de cuidados, presión neumáticos. Y algún que otro detalle de advertencia en uso. Esta moto, por cierto, no creo que la vendamos. Porque la verdad que apreciamos estos modelos exóticos. Justo allí tenemos una Honda Scoopy. Derby Scoot. La tapa, la Yamaha XS. Pero esa sería una Suzuki FR-60. Dos tiempos. Y luego tenemos por aquí otra Honda Coupe. Este es nuestro Choco, que es como decir, zona en Euskera. De ciclomotores o motitos curiosas que están bien conservadas. No las tenemos a la venta. Aquí justo tenemos también otra Honda Coupe. Tiene matrícula San Sebastián, curiosamente. San Sebastián 100.000. Y no son motos que tengamos pensado anunciar a la venta. Para que veáis también las matrículas. San Sebastián, Navarra, Barcelona y Madrid. Y bueno, con todo esto ya acabamos el vídeo. Espero que os haya gustado. Y en breve ahora más. Un saludo.